Los defectos refractivos son hipermetropía, miopía y astigmatismo. Cuando un paciente viene interesado en cirugía refractiva y desea realizarse cirugía con éximer para retirar el uso de gafas, miramos cinco criterios para saber si es buen candidato a este tipo de cirugía. Primero, que tenga la edad idealmente mayor de 18 años. Segundo, estabilidad refractiva, por lo menos un año en donde la fórmula no haya variado más de 0.5. Tercero, que tenga un defecto que se pueda corregir con láser, no que sea muy alto en donde salga del rango de seguridad o muy bajito en donde no valga la pena corregirlo con láser. Cuatro, que tenga un examen físico completo normal. Y quinto, que tenga un examen microscópicamente sano, lo cual lo tomamos con los topógrafos, mirando la cara anterior, la cara posterior de la córnea, la simetría, entre otros factores. ¡Gracias!